¡Oye! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un verdadero palacio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¿Qué? ¡Muévete más rápido! ¡Hermano! ¡Impresionante! ¡Oh, Dios mío! ¡Hazby! ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Dámelo, por favor! ¡Peperepepepepepe! ¡Oh! ¡Chico guapo! ¡Oh! ¡Estoy cansada! ¡Oh! 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 ¡Lindo vestido! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Basura! ¡Adiós! ¡Habrá una prueba! ¡Estoy lista! ¡Empecemos! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Sé cómo resolver la ecuación! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Jejeje! ¡Jejeje! 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 ¡Jejejeje! ¡Gracias! ¡Terminé con la prueba! ¡Haremos algunos cambios! ¡Sí! ¡Es hora del almuerzo! ¡Delicioso! ¡Solo para mí! ¿Y qué tiene ella? ¡Estupendo! ¿Qué tal? ¡Excelente elección, señorita! ¡Sandy! ¡Pruébalo! ¡No está fresca! ¡Ups! ¡Mis disculpas! Será mejor que esconda este sándwich. ¡Oh! ¡Él es tan genial! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy Piro! ¡Oh! ¡Un placer conocerte! ¡Soy Liza! ¡La, la, 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 la! ¿Qué? ¡Oh, qué chica más entrometida! ¡Sandy! ¡Ocúpate de ella! ¡Ouch! ¡Oh! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Oh! ¡Odio a los perros y a esta chica! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Debes estar hambriento! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡La odio! ¿Qué? ¡Ay, qué chica! ¡Tengo tanta hambre! Nadie está mirando. ¡Tiro! ¿Puedo pagar con tarjeta? Vamos a revisar. ¡Seguro! ¡Ay, no tengo ni idea! ¡Lo lamento! ¡Perdedor! ¡Estoy hambriento! ¡Oye! ¡Hola! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Por favor, señorita! ¡Llévatelo! ¡Excelente clima! Probablemente va a llover hoy. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Esto es hermoso! ¡Voy a ti! ¡O tal vez no! ¡Increíble! ¡Sandy! ¡Tú! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Cuarenta y nueve! ¡Veintiuno! ¡Dies y siete! ¿Conseguiste todo eso? Entonces el siguiente número es... ¡La fortuna eligió la siguiente bola! ¡Y es un ocho! ¡No! ¡No está mal! ¡Y volveremos a los resultados de la lotería después de un breve descanso! ¡Jabón en polvo! ¡Sólo mira los resultados en mi vestido! ¡Ajá! Aquí debe haber algo para comer... ¡No mucho! ¡Ya sabes! ¡Sí! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Disparo! ¡Yo de mí! ¡Fideos! ¡Fideos! ¡Qué maravilloso olor! ¡Volvamos a la lotería! ¡Sí! ¡Continuemos! ¡Date prisa antes de que lo perdamos todo! ¡Setenta y siete! ¿Qué? ¡Yo no lo creo! ¡Pellíscame! ¡Esos son los números! ¡Y felicidades al ganador que posee la combinación ganadora! ¡Increíble! ¡Yo soy el afortunado! ¡Ven aquí! ¡Tú también! ¡Ay! ¡Pero se suponía que esta sería mi victoria! ¡Y estúpida lotería! ¿Por qué tuvo que ganar él? Bueno, al menos tengo fideos. No te preocupes, cariñito. Yo te sostengo. ¿Estás seguro? ¡Esto es tan incómodo! ¡Ya te tengo! Me sentí incómoda, pero ahora soy afortunada. ¡Hola, chicos! ¿Qué es eso? ¡Guau! Solo mira esto, linda. ¡Estoy sin palabras! Es todo el dinero de la lotería. ¡Bien! ¡Yo! Tómalo con calma, amiga. Solo quiero agradecerte por todo. ¡Son solo dos boletos, amigo! ¡Adiós! ¡Volveré para la cena! ¡Adiós! Bueno, como dicen por ahí, ser guapo no es un delito. Sé un poco modesto, Piro. Toma lo que puedas conseguir. ¡Qué belleza! ¡Es magnífico! ¡Siempre quise venir aquí! ¡Ah! ¡Esto es VIP, bella! ¡Nada para estornudar! ¡Guau! ¡Cómo bailan! ¡Qué increíble movimiento, agraciado! ¡Aburrido! ¡Oye! ¡No te duermas! ¡Ah! ¡No hay necesidad de ir a la escuela! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por lo menos! ¡Cállate! Bien, sigamos con las artes y la cultura. Te lo dije. No hay dinero. ¡Es tan atrevido! ¡Espera! ¿Me hace querer ver una película? Bueno, vayamos. ¡Saludos, amantes del cine! ¡Ay! Los boletos son salvajemente caros. Ya sé qué podemos hacer. Escuché. ¡Genial! ¡Todo está en orden! ¡Disfruten de su película! ¡Aquí estás! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Dios, mi saco! ¡Ay! Debe ser algo que comí. ¡No juzgues a este anciano! ¡Ahora! ¡No juzgues a este anciano! ¡Lo siento! ¡Qué dulzura! ¡Sí, lo soy! ¡Santos tubérculos! ¡Eso no! ¡Ay! ¡Mi teléfono tiene que enfriarse ahora mismo! ¡Ay! ¡Por favor, no te mueras! ¡Oh! ¿Cómo es esto posible? ¡Ah! ¡Es bueno que tenga otro! ¡Uno limpio! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Pero cuánto dinero puede gastar! ¡Necesito responder ahora mismo! ¡Veamos cómo está mi compañero ahí dentro! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Todo estará bien, supongo! ¿Amigo? ¡Ay! ¡No! ¡No logró sobrevivir! ¡Ay! ¡Este va a ser un buen día! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Tan inesperado! ¡Y tan lindo! ¡Ay! ¡No es nada! ¡Querrías! ¡Oye! ¡Es bueno que no estés ocupada! ¡Y ella está ocupada! ¿Qué es eso? ¡Sorpresa! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Auch! ¡Duele! Iré a ver. ¡Santos tubérculos! ¡Mi casa está llena de... ¡Flores! ¡Qué gran desastre! ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¡El amor épico! ¡Eso fue muy épico! ¡Tómala! ¡Es muy emocionante! ¡No disculpen! ¡Ah! ¡Espera un minuto! ¡Eso fue rápido! ¡Hay que dejar una buena propina! ¡Suspecha! ¡Oh! ¡Voy a pagar con tarjeta! ¡Ah! ¿Cómo es eso? ¡Vamos de nuevo! ¡Oh! ¡Ciruelas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo pagar el efectivo! ¡Claro! ¡Solo espera un minuto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No hay dinero! ¡Ah! ¿Crees que será suficiente? ¡No! ¡No lo creo! ¡Pero! ¡Ah! ¡Mi auto! ¡Detente! ¡Devuélvemelo! ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Brillante! Bueno, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Eso es suficiente! ¡Pobre mendigo! ¡Hola! ¡Vine a pagar! ¡Por fin! ¡La pizza es toda suya, señor! ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¿Por qué me pegó? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Detesto a los clientes! ¡Huele delicioso! ¡Tomaré una ribana! ¿Cena? ¡Hip! ¡Ay! ¡Hola, universidad! ¡No puedo esperar para divertirme! ¡Y todas esas fiestas locas me están esperando! ¡Mmm! ¡Pero primero debo conocer personas! ¡Personas! ¡Buena onda! ¿Quiénes son ellos? ¡Ah! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Quítenla, por favor! ¡Tranquilo, amigo! ¡Auch! ¡Mi marco cognoscitivo ya no funciona en condiciones óptimas! ¡Ay, no! ¡Sufrió una sobrecarga física! ¡No, definitivamente no son buena onda! ¡Para nada! ¡Seguiría adelante! ¡Ay, miren esas bellezas! ¡Ya lo sostengo! ¡Hola, guapo! ¿Eres nuevo? ¿Por qué no vienes y pasas el rato aquí? ¡Oh, mi vestido! ¡Lo siento! ¡No! ¡No, solo! ¡Oh! ¡Me derribaste! ¡Voy a caer! ¡No! ¡No! ¡Bonitas pero torpes! ¡Continuemos! ¡Y llegamos! ¡Un lugar buena onda y divertido! ¡Oh, rayos! ¡Y la fiesta ya comenzó! ¡Woohoo! ¡Espérenme! ¡Oigan! ¡Chicos geniales! ¡Ya llegué! ¿Quién es? ¿Quieres unirte? ¡Je, je, je, je! Bueno, adelante. ¡Sí! Por cierto, soy piro. Por cierto, no me importa. ¿Ropa interior? ¿Pero para qué es? Lo siento, pero no es mi tipo. Bueno, qué pena, porque tendrás que usarla. Bueno, está bien. No, no, no. No de esa forma. Ponla en tu cabeza. Bueno, ok. ¿Pero qué? Bien, listo para el próximo paso, aspirante. Ahora corre hasta allá y de regreso. ¿Hasta allá? Sí, sí, sí. Ya me escuchaste, novato. Ahora a correr. Bueno, ya llegué hasta aquí. ¡Qué vergüenza, trágame tierra! Muy bien, lo logré. ¿Ya soy un miembro? Aún no. Vamos, póntela. Todo sea por la buena onda. ¿Y ahora qué? Necesitas un marcador y por allá está tu lienzo en blanco. Vamos, inspírate, pequeño Picasso. Bueno, podría ser peor. ¡Qué clase de tonto! ¡Ah, sí es arte performativo! ¡Rayos! Es el dueño del auto. ¿Por qué no las traje más temprano? El rector está aquí. Vámonos ahora, chicos. Las pondré aquí. No puede ser. Es el rector. ¡Ay, no! Este es mi fin. Bueno, al menos esto me servirá de algo. ¡Me voy! Esto aquí y esto aquí. ¡Oh, qué es esto! Mi auto fue atacado por malhechores. ¡Oye, tú! ¡El de la ropa interior! ¡Ya te vi! ¡Ven aquí ahora! Te voy a usar como esponja para limpiar mi auto. ¿Por qué veo ropa interior? ¡Oye, ven rápido! Sí, ya voy. No quiero que sea mi fin. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Eres un tonto. Muy bien. Ya tuve suficiente. Quédense con su fraternidad. ¡Ay, eso es tan asqueroso! ¡Ay, soy tan ingenuo! ¡Oiga, todo el mundo! ¡Vengan aquí! Tengo algo muy importante que decirles. Tengo un plan. Hagamos algo muy buena onda. ¡Una fiesta! Creo que los juzgué mal, amigos. La próxima vez que quiera unirse, le voy a decir que... ¡Qué demonios! ¡Ay, ¿a dónde creen que van? ¡Son unos perdedores! ¡Tú eres el perdedor! Tontos, los expulsaré a todos de la fraternidad. Y es mejor que se olviden de salir conmigo. Es mejor que te detengas. No estás invitado. Comencemos de nuevo. Yo soy... Eres... El chico nuevo de este lugar. Así que ponte eso en tu cabeza. Eh, claro. Claro, como digas. Estoy corriendo. Estoy corriendo. ¡No! ¡Son unos malvados! Vamos, toma mi mano. Gracias, amigo. No más pruebas vergonzosas para nadie.